Buenas, os doy la bienvenida de nuevo a la tuya digital. En el vídeo de hoy os voy a enseñar qué es un servo, cómo podemos controlarlo desde el espijón y un par de ejemplos de uso, algunos incluso interesantes. Un servo es un motor en el cual podremos decidir en cada momento en qué posición queremos que esté su eje, normalmente entre 0 y 180 grados, dependiendo del modelo. Su principal ventaja es que funciona con posición absoluta, el servo siempre va a saber en qué posición está su eje, incluso aunque lo modifiquemos nosotros así a mano, él va a conocer su posición. Esto es gracias a que internamente dispone de un potenciómetro, cuando se mueve el eje se mueve el potenciómetro, conociendo la resistencia de dicho potenciómetro es capaz de deducir su posición. Esto junto a que su facilidad de uso hace que sea bastante habitual encontrarlo en sistemas de robótica, domótica o incluso en juguetes. Los podemos encontrar en diferentes modelos, según su tamaño y su potencia, normalmente al más grande más fuerza tiene, sea cual sea el modelo todo funciona igual. Dispone de 3 patillas, 2 de alimentación y una de señal. Dicha señal es una señal PWM, un protocolo muy sencillo y que funciona prácticamente con cualquier microcontrolador. Lo que sí que tenéis en cuenta es que estos dispositivos consumen bastante, es por ello que lo recomendable siempre es conectarlos a alimentaciones externas, normalmente entre 5 y 6 voltios. Pero para hacer un par de ejemplos será suficiente conectarlo a la patilla de 5 voltios de los diferentes SP. Si tenéis un SP que solo tiene salida de 3.3 no será compatible. Para los ejemplos de hoy voy a usar un Futaba 6003, que es este. Es uno de los servos más habituales que podemos encontrar, pero también podríamos usar el clásico 9G, que es este, de azulito, que funciona igual, el que queráis. Para controlarlo voy a utilizar un SP32 Supermini, que es este. Es muy barato, tiene salida de 5 voltios y además como es muy pequeño nos va a dejar bastante sitio en la protoboard para conectar los cables. Os dejaré enlaces para comprar todos los materiales necesarios en AliExpress, además de una serie de cupones para que os tengáis un pequeño descuento. Una vez tengamos todo, podemos proceder a montar. Con el montaje ya realizado, el siguiente paso será configurar Speed Home para que pueda controlar nuestro servo. Bien, vamos a ir a Phone Assistant, Speed Home, Nuevo dispositivo y lo llamamos Servo. Pulsamos en Siguiente y Conectar. Seleccionamos nuestra placa y pulsamos en Conectar. Ahora va a detectar nuestra placa y la va a configurar según corresponda. Pasado unos minutos ya tendremos nuestra configuración. Pulsamos en Close y editamos. Lo primero será definir la salida de nuestro servo. Para ello escribimos Output y ahora, dependiendo de nuestra placa, deberemos elegir LED-C si tenemos un SP32 o SP8266 PWM en caso de que tengamos un SP8266, en mi caso LED-C. Indicamos el PIN, en este caso GPIO21 e indicamos un ID, en este caso salida servo. Además, deberemos indicar la frecuencia, en este caso 50 Hz, que es lo normal para la mayoría de los servos. Ahora deberemos configurar nuestro servo. Para ello escribimos servo, indicamos el ID, servo 1 e indicamos la salida, output, salida servo. De esta forma ya tendremos nuestro servo configurado, pero Phone Assistant no entiende de servo, por tanto no podremos controlarlo. Para ello deberemos usar un componente de tipo numérico. Escribimos Number, de tipo template, le ponemos nombre, control servo, indicamos su valor máximo, MaxValue 100, ahora el mínimo, menos 100, indicamos el paso, que será de 1, y lo marcamos de tipo optimista. Ahora deberemos indicar que debe hacer cada vez que el valor se cambie. Para ello usamos OnValue, y llamamos a la opción de servo. Buscamos servo.write, en ID ponemos servo 1, y en level indicamos el valor. Para ello debemos usar una función de tipo lambda, que es un pequeño código en C++, no os preocupéis, es muy sencillo. Escribimos Return, X, partido 100.0. X será el valor que estemos asignando, pero como en los servos funcionan entre menos 1 y 1, debemos dividirlo por 100. Y con esto ya lo tenemos. Pulsamos en Instalar, de forma inalámbrica, y esperamos unos minutos. Bien, una vez haya terminado de instalar, pulsamos en Stop, vamos a Notificaciones, y agregamos el nuevo dispositivo. Ahora podemos ir al espijón, aquí tenemos nuestro dispositivo, y tenemos el control del servo. Como veis, cuando lo muevo, pues el servo gira. Y con esto ya tenemos el control del servo. Como veis, controlarlo es muy sencillo. El siguiente paso se hace una serie de ejemplos, pero no os lo digo, os lo enseño. Vamos a ir a Configuración, Automatizaciones y escenas, creamos una automatización y pulsamos en Nueva. Añadimos un disparador, patrón de tiempo, indicamos cada 2 segundos. Barra 2 indica Repetir cada 2 segundos. Añadimos una acción. Buscamos Número, Establecer, buscamos nuestro servo, e indicamos el valor a poner, por ejemplo, 80. De esta forma se va a poner en esa posición. Ahora añadimos una acción. Buscamos Tipo Retraso, y ponemos 1 segundo. Añadimos una nueva acción, de tipo Número, seleccionamos de nuevo el servo, y esta vez lo colocamos en la posición 70. De esta forma se va a colocar en la posición 80, va a esperar 1 segundo y se va a colocar en la 70. Pasados los 2 segundos, volverá a ejecutarse, se colocará en la 80, esperará 1 segundo y se colocará en la 70. Sí, ya sé que sabes que el trozo de los Simpsons voy a poner. No te creas tú que eres el más listo de todos, porque todo el mundo lo sabe. Te lo pongo, pero vamos, que ya sabéis que lo voy a poner. Ya me voy al cine. ¿No deberías trabajar? Ya he encontrado quien me supla. Y después de este ejemplo tan chorra, qué mejor que otro ejemplo igualmente chorra. Y el caso es que rebuscando por casa me encontré con esto, un puntero láser de muy baja potencia, unos 5 miliamperios, por tanto no os va a dar cáncer, ni os va a dejar ciego, ni nada. Y además su precio ronda un euro, o sea que es muy barato. Su conexión, muy sencilla, tiene dos pines de alimentación más un pin de señal. Este pin lo vamos a conectar al GPU 20 y nos va a permitir encender y apagar el puntero. Adicionalmente, para facilitar la instalación, vamos a utilizar esto. Es una pequeña placa de expansión, donde colocamos aquí el SP32 y tenemos una serie de pines disponibles para hacer las conexiones. Esto nos va a evitar tener que usar una protoboard y nos lo va a dejar todo mucho más complicado. Ahora que tenemos el láser y nuestro servo podemos combinarlo para hacer un cañón láser. Volvemos al espijón, pulsamos en editar y vamos a configurar el láser. Para ello ponemos una nueva salida de tipo platform. En este caso de tipo GPIO indicamos el ID, salida, láser e indicamos el pin, que será en el GPIO 20. Definimos una luz de tipo binaria seleccionamos la salida que será salida láser le ponemos un ID láser y un nombre láser. De esta forma podremos controlarla desde Xone Assistant pero vamos a añadirle un detalle que será que al pulsar un botón se va a activar el láser durante dos segundos y se va a apagar. Para ello creamos un botón de tipo template le ponemos nombre disparar y le añadimos una acción con press buscamos light pon prendemos el láser pegamos dos segundos y lo apagamos. Láser y pulsamos en instalar espumina alámbrica cuando termine de instalar pulsamos en stop configuración dispositivos espijón y aquí tenemos nuestro servo con tres entidades tenemos control de servo como ya teníamos tenemos el láser que podemos acceder y apagar cuando nosotros queramos y además tenemos el disparar que pulsamos se enciende el láser y pasado unos segundos se apaga. el caso es que estoy pensando ¿y si el servo se moviese solo? tenemos con la siesta aunque puede controlarlo ¿podría ser muy útil para tener la mascota entretenida? bien vamos a ir a configuración automatizaciones y escenas y vamos a crear una nueva en disparador vamos a añadir de tipo estado buscamos el láser e indicamos que es cuando esté encendido durante al menos 10 segundos de esta forma cuando encendamos nuestro láser y esté 10 segundos activado se va a ejecutar la automatización pero cuando activemos el láser durante unos o dos segundos no va a pasar nada ahora debemos añadir un bloque de construcción y vamos a buscar de tipo repetir y en tipo indicamos mientras de esta forma se van a ejecutar unas acciones mientras se cumpla una condición en este caso vamos a añadir una condición que será que el láser esté activado para ello buscamos tipo estado buscamos el láser e indicamos encendido mientras el láser esté encendido se van a ejecutar las siguientes acciones que son añadir acción número y buscamos nuestro servo lo que vamos a hacer es asignarle un valor aleatorio a nuestro servo para que esté moviéndose de forma aleatoria para ello indicamos valor y como no existe una forma de decirle aleatorio a jonasista vamos a usar una plantilla para ello escribimos doble llave y creamos un rango entre 0 y 60 y de este rango vamos a coger un valor aleatorio para ello escribimos random y ya cerramos las llaves de esta forma cada vez que se ejecute la función va a obtener un número entre 0 y 60 de forma aleatoria y va a estar moviendo el servo para un lado o para otro ahora añadimos una nueva opción de tipo retraso e indicamos por ejemplo 800 milisegundos y pulsamos en guardar lo llamamos auto láser y ya lo tenemos vamos a resumir cuando el láser esté encendido durante 10 segundos mientras el láser esté encendido va a estar moviendo el servo de forma aleatoria va a esperar 800 milisegundos va a volver a comprobar si el láser está encendido en cuyo caso volverá a mover el servo de forma aleatoria esperará y así hasta que apaguemos el láser mientras el láser esté encendido se va a estar moviendo el servo de forma aleatoria mira mira el láser buenas ¿estás en casa? si mira que me puedo pasar para grabar una cosa para el vídeo de youtube no a ti no a ti no a ti no te quiero grabar a tu gato si no a ti no me vale que no vale no se entera vale pues me paso unos minutos venga hasta ahora como puedes ver los servos son una herramienta muy interesante y que se utiliza prácticamente en cualquier cosa de hecho ya vimos un vídeo anterior donde podemos controlar los servos del sofá y domotizar un sofá de forma relativamente sencilla en este caso no controlábamos los servos directamente sino que controlábamos los pulsadores pero el resultado era igualmente bueno espero que os haya gustado el vídeo que os sea de utilidad y nos vemos en el siguiente